Ah, la situación es aburrida Ah, la situación es conclusiva Lo que no viene, lo que viene está a la vista Si lo querés hay que esperar Ah, la sensación es compartida Estoy aquí, estoy ahí, estoy acá, estoy allá, está allá En la línea de la orilla entre la tierra y el mar Todo ciclo se termina al comenzar Casi todo, casi nada se reduce a la ecuación Acercarse con paciencia al corazón Ah, está el amor que tranquiliza Está la luz, está la luz Lo que no viene, lo que viene está a la vista Si lo querés hay que esperar Yo tengo prisa y es la misma que me avisa Que no hay otra que flotar Es la línea de la orilla entre la tierra y el mar Todo ciclo se termina al comenzar Casi todo, casi nada se reduce a la ecuación Acercarse con paciencia al corazón En la línea de la orilla entre la tierra y el mar Todo ciclo se termina al comenzar Casi todo, casi nada se reduce a la ecuación Acercarse con paciencia al corazón Casi todo, casi nada se reduce a la ecuación Casi todo, casi nada se reduce a la ecuación